Amables, vamos a ocupar los lugares correspondientes para que podamos dar inicio a esta sesión extraordinaria de cabido del Ayuntamiento de San Andrés Cholón. También a todos ustedes les suplicamos de la manera más atenta y amable colocar sus teléfonos celulares en la modalidad. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la ley orgánica municipal, las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Sí, por cierto. Si así lo hicieron, que la ciudadanía de San Andrés Cholón se lo reconozca y si no, que los pueblos se los demanden. Muchas felicidades, autoridades constitucionales. Continuando con el desarrollo de la presente sesión, cuarto punto del orden del día. Por lo que hace a este punto del orden del día, para su desahogo escucharemos con atención el mensaje que elige nuestra presidenta ciudadana María Javiola Karina Pérez Popoca, presidenta municipal constitucional de San Andrés Cholón. Sí, gracias a todos los demás comandos, por favor. Únicamente nos quedamos con las autoridades ya constitucionales de pie. Cuento, comandos, gracias. Compañeras, compañeros y compañeras autoridades. Para nosotros, el ayuntamiento es un conjunto, el cual con orgullo y humildad represento, les queremos decir a ustedes muchas felicidades. Nos sentimos contentos y orgullosos de que el pasado 27 de enero, a través de unas elecciones libias, transparentes y democráticas, y por decisión de sus comunidades, ustedes fueron honrados con el cargo de representarnos durante estos tres años. Nosotros, hoy, aquí las autoridades del municipio, les decimos a ustedes que más que homólogos, tienen unos amigos, que igual que ustedes, nosotros somos unos ciudadanos, que también recibimos su reconocimiento, y que aquí estaremos para transitar estos tres años en la vida pública, política y social de nuestras comunidades, para que, entre todos, autoridades auxiliares y autoridades municipales, tengamos el desarrollo y el crecimiento, la reestructuración de nuestro tejido social de la mano. Nosotros no los vemos como inferiores, no los vemos como ayudantes del ayuntamiento, sino al contrario, los vemos a nuestro mismo nivel, porque ustedes, al igual que nosotros, fueron emanados de la decisión del pueblo a través del voto. Y es así como hoy llegan a conformar al frente de sus, juntas auxiliares e inspectorías, ese cargo tan honoroso. También les quiero decir que el proyecto municipal que hoy representamos, es un proyecto que trae un sentido totalmente humano, basado en el amor y la justicia, en el amor al prójimo y en la justicia de una sociedad que hoy demanda funcionarios públicos, un proyecto que nos ha Ceskey, que es un proyecto que nos ha un Monthly, Entonces, paréntesis, compañero. Más atrás, por favor. Más atrás. Sin pelearse, compañero. Ya tengo este, ya hasta les tengo miedo. De este lado, por favor. Una, dos, tres. Ahora, sí. Gracias.